Y bueno, ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Hola, Ricardo. Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven a través de las plataformas de la universidad. Doc, pues tenemos un buen libro para comentar. Y bueno, pues también lo va a comentar en algún espacio de nuestra universidad. Se va a entablar un diálogo ahí con la gente. Interesante este tipo de ejercicios, Doc. Sí, claro. Es una actividad de divulgación. De hecho, fue ayer. Este es el libro. Se llama Más allá del cuerpo, que es de una serie que se llama Ensayos en torno a la corporalidad, de Francisco González Cruci, un médico patólogo pediatra. Entonces, pues tiene una profesión muy interesante, mexicano de origen, pero que ha trabajado muchos años, por 30 años, en la Universidad de Northwestern, en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de América, pero que también ha incursionado en la literatura. De hecho, fue ganador del Premio Internacional de Ensayo, Pedro Enrique Sureña, de la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, pues es una persona alta. Se le da la escritura, se le da la escritura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es muy, 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 muy interesante el haber estado ayer con los alumnos de medicina y haberlos motivado. Bueno, entonces, pues a mí me encantó que me hayan invitado el doctor Arturo Fernández Telles, quien es el director de divulgación de la Vicerrectoría de Investigación, a ese espacio hablar acerca del libro. Y déjame decirte que aunque es un libro pequeño de solo 200 páginas, un poco más, 204, aborda temas que son muy, muy, muy importantes. Desde, por ejemplo, el útero y muchas de las acepciones que tiene este órgano de la reproducción femenina, hasta cosas como la muerte y la pasión que los mexicanos tenemos por la muerte. Ya se acerca el Día de Muertos. Pero no solo los mexicanos. A mí me llamó mucho la atención en el capítulo que dedica la muerte, pues esta exposición un poco lúgubre que hubo en 1847 en París, en donde se ponían a los muertos en vitrinas y la gente iba a ver a los muertos, ¿no? Claro. Entonces, es esta cosa que tiene que ver, sí, con la medicina, pero también con la filosofía, con la ética, con el ser humano, con las pulsiones. Entonces, es un libro sumamente interesante que yo recomiendo que lo lean. Hay una parte que habla de la gula como uno de los pecados capitales visto desde el punto de vista del cristianismo. Pero al mismo tiempo, él que ha estado en Estados Unidos dice, ¿cómo es posible que haya concursos en Estados Unidos para ver cuál es la persona que engulle más hack dogs en el menor tiempo posible? Que por ahí alguna vez hayamos visto en la televisión. Entonces, él dice, quizás la pandemia que tenemos ahora de sobrepeso y obesidad, pues tiene que ver con esta fascinación de cosas que son un poco abyectas, perversas, y que ahora a través de las redes sociales, si nos acuerdamos de cualquiera de estos retos, challenge le ponen en inglés, ¿no? Desde echarse un cubo de agua fría a cualquier locura, cosas muy graves que han matado a gente, pues como los humanos tenemos tendencias a hacer cosas extrañas, ¿no? Yo diría. Y luego, bueno, hace una gran descripción del amor como una pulsión, pero que también nos puede llevar al mal de enamoramiento. Alguna vez hablamos aquí, cerca de un 14 de febrero, ¿verdad? De esta faceta cuando uno está enamorado y suben los niveles de dopamina y se genera una adicción a la pareja. Entonces, va también a eso. Y es un hombre que se ve que ha leído mucho la literatura clásica griega y romana. Entonces, se refiere mucho a los dioses, a Baco, el dios del vino y de la embriaguez, a Zeus cuando corta a los humanos en dos. Y entonces nos determinó por el resto de la vida buscar una pareja de Platón y sus reflexiones, o de Aristófanes, o de Aristóteles. En fin, es un libro muy, muy agradable. Yo recomiendo, lo vuelvo a poner. Es una editorial muy pequeñita que se llama Grano de Sal, pero búsquenlo, está en las librerías guap. Y la verdad es que se van a pasar un momento muy agradable. Van a poder aprender un poco de medicina, de anatomía, pero también de filosofía y de los problemas que muchas veces abordan los médicos, pero que no lo ven desde una perspectiva más holística, más global, al ser humano como lo que es un ser biopsico-social, decían cuando yo estudiaba. Que es biológico, sí, que tiene partes biológicas, pero que también tiene una psique, una mente. Y ahí podríamos hablar si el dualismo o el monismo es la aproximación correcta. Y desde luego lo social que hemos vivido en los últimos años. Termina, por cierto, el doctor hablando de las pandemias esas que es experto el doctor Miguel Ángel Cuenya, que es también de parte de eso se trata, y que ha estudiado también la peste, el cólera, morbus, y desde luego la última, el COVID-19. Y todos estamos esperando que el monkeypox o la viruela del mono, pues no se convierta en una pandemia, una nueva pandemia, y que pueda ser contenida en el África. Pero eso volverá a pasar por un aspecto humano, que es financiar a los países africanos que tienen este problema a través de vacunas, de los antivirales que se tienen y del crecimiento, porque realmente, aunque le llamamos viruela del mono, viene de los roedores y es la pobreza la que lleva a buscar a esos roedores para comerlos. Y al manipular esa carne es como se infectan muchos de los que ahora tienen la enfermedad. Entonces, creo que es un libro sumamente interesante, te decía, por eso, por los aspectos históricos, por los aspectos médicos, por la visión filosófica en muchos puntos de ellos, y de problemáticas que seguimos teniendo en la medicina actual, en la medicina del siglo XXI, Ricardo. Claro. No, y qué importantes son estos libros, Doc, porque finalmente son los que hacen posible que se hagan nuevos lectores en cuestiones científicas, ¿no? Es decir, digamos, el gremio de la salud podría estar muy naturalizado con este tipo de temas, ¿no? Pero, por ejemplo, gente de humanidades, ¿no? O de otro tipo de áreas, al tener la oportunidad de leer estos libros, son grandes experiencias que, pues que también abren nuevas carreteras de lecturas y de investigación. Digo, yo leí ese libro hace algunos, quizá un par de años, y a mí me fascinó, por ejemplo, todo el aspecto, la reflexión que hace sobre las partes del cuerpo, ¿no? Y cómo las veíamos hace mucho tiempo, digo, entre un poco de humor, pero es muy interesante la recopilación que hace este investigador. Claro, el doctor González Cruci, pues lo ve desde el punto de vista, por ejemplo, la nariz que aquí me están viendo, pues como un órgano estético, un órgano que muchas veces se opera por los cirujanos plásticos, pero que es la base de la percepción olfativa. Y cuando pensamos en la percepción olfativa, pues pensamos en muchas cosas, en una comida sabrosa, en un buen vino, en un buen café, en un buen té, pero también hay odores bastante desagradables que generan una aversión. Y aunque hay una discusión muy grande todavía en el mundo, no cabe duda que los humanos secretamos ferormonas, estas hormonas que contribuyen a la atracción sexual, y al amor, al amor erótico, a los otros amores que también los trata el autor. Y entonces yo creo que lo que tú acabas de decir, humaniza a los médicos, que muchas veces nada más leen sus textos de medicina, y no den nada más, no leen literatura, no leen otras cosas, por una parte, y atrae hacia la medicina a gente como tú, a los humanistas, a los comunicólogos, a cosas muy importantes. Por ejemplo, si aquí nos están viendo los del ARPA, pues les puedo decir que está profusamente ilustrado con pinturas, con una alta calidad la impresión, porque las usa como un mecanismo para hacer discusiones acerca de los temas que va tomando, desde, por ejemplo, el pulso, que ahora con la tecnología uno pensaría que es más fácil tomárselo con un reloj inteligente, que no es tan inteligente, y no esta acción que hacen los médicos, y todavía hacemos, de tomar la muñeca de la persona y detectar el pulso, muchas veces hasta para también discutir si la persona ya ha fallecido o no. Entonces, nos va llevando por este derrotero, nada más les estamos abriendo el apetito, para que ustedes se acerquen a la literatura de este tipo, que es divulgación científica de muy alto nivel, y que permite el diálogo entre distintas disciplinas, entre distintas áreas, y que, bueno, nos va a llevar a que los médicos sean mejores médicos, más humanos, y que los humanistas entiendan más a la medicina como una ciencia, como un arte, pero también como un oficio que muchas veces se confronta con la realidad social. Claro. Hoy en día, más que nunca expresada, como te decía, en África, con la viruela del mono, en donde está la pobreza, el pobre desarrollo social, o de los sistemas de salud de México que están totalmente quebrados. Esa es una realidad. Pregúntenle a cualquiera que vaya al IMSS, al Issste, al Issste, no está en las condiciones mejores, mejores que pudiera estar. Entonces, yo creo que una discusión de este tipo es necesaria, sobre todo en un ambiente como ayer, que fue en el aula de posgrado de la Facultad de Medicina, porque permite a los estudiantes, como te decía, acercarse no solo a sus libros de texto, sino que hay algo más allá que les puede ser útil en su futura práctica. Maravilloso. Doc, pues le agradecemos como siempre, le mandamos un gran abrazo, y bueno, pues nos vemos por aquí en el de eso se trata. Abrazos, Doc, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, buen día. Bueno, pues ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar.